Vamos a hacer un nuevo tutorial de nuestra Escuela de Bricolaje. Como ya hemos estado avanzando en conocer cómo usamos el taladro, cómo son las brocas, cómo taladramos en madera, yo creo que hoy ya nos toca hacer ensambles tradicionales de carpintería y, seguramente, uno de los ensambles más tradicionales en el mundo del bricolaje de carpintería es, por supuesto, colocar espigas. Así que nos hemos ido a Leven Berlín y nos hemos traído aquellas cosas imprescindibles para hacer ese trabajo. Va a ser una práctica y vas a ver cómo te va a venir muy bien porque nosotros vamos a hacer una cosa en miniatura. De aquí a la siguiente vas a ver cómo te puedes construir la estantería que tú quieras. ¿Qué es lo que vamos a utilizar? Pues fíjate, tenemos aquí las herramientas habituales para estas cosas. Por una parte, este grupo de herramientas que no pueden faltar nunca, martillo, flexómetro, escuadra y lapicero. Brocas para madera, marcadores para espigas, espigas, cola de carpintero, sargentos, taladro y tableros precortados. Vamos a hacerlo como se ha hecho toda la vida, directamente espiga a espiga y mirando cuidadosamente cómo las centramos para que nos queden muy bien los encuentros. Estos pequeños elementos son nuestros protagonistas. Las espigas o también se llaman muchas veces tubillones, como quieras llamarlo. Son elementos que nos sirven para que, una vez que hacemos un taladro, nos queden en cada uno de los lados de la madera que vamos a ensamblar y, de esta manera, ir sujetándolo. Esto lo tienes también, por ejemplo, cuando compras un mueble en kit. Los mecanizados, para poderlos guiar, suelen llevar también este tipo de espigas. Estas espigas llevan una numeración que se corresponde con el diámetro. Estas son espigas del 8. Las espigas del 8 llevan centradores, por supuesto, de diámetro 8 y no te vas a imaginar con qué brocas las trabajamos, ¿verdad? Pues sí, señor, con brocas del número 8. Así que estamos de suerte si en la lotería también nos sale el décimo terminado del 8. Lo tenemos todo. Siempre esta es la primera regla que tenemos que seguir. Vamos a comprar las cosas siempre respetando, por supuesto, los diámetros. Nosotros tenemos aquí los elementos que vamos a utilizar. Esta va a ser nuestra estantería que va a ir ensamblada de este modo. Vamos a tener un estante superior de tapa, un primer estante inferior y el estante intermedio. Algo importante, fíjate siempre que los tableros tienen aspectos muy diferenciados según en qué posición los pongas. Por ejemplo, este frontal está muy bien. Este frontal es distinto porque es más oscuro. Luego, si elegimos frontales de la zona de corte que nos ha quedado más limpia, pues en este caso son estos los que tienen que estar por el frente. Entonces, siempre ten en cuenta estos detalles porque luego no es que nos vaya a estropear el montaje, pero bueno, siempre queda más bonito que las cosas tengan su armonía a la hora de terminarlo. Nosotros vamos a hacer este mueble para ponerlo en la pared y esto es ya lo que nos determina cómo colocamos el primer estante. Si nosotros queremos hacerlo para ponerlo en el suelo, siempre lo normal es que en el suelo dejemos un espacio de patas. ¿De cuánta altura? Pues si ponemos una tapeta nos da lo mismo la altura que le demos. Si queremos dejarlo sin ninguna tapeta frontal por delante que lo cierre, de la altura que nos permita que entre sin ningún problema una escoba para limpiar. En este caso, como nosotros lo vamos a llevar directamente a poner en la base porque va a ir puesto en la pared, pues no tenemos que medir nada porque sencillamente nos vamos a ir aquí, a la parte de abajo de nuestra estantería. Luego, esta va a ser la primera posición de colocación a haces de la base de los largueros. Para el estante de arriba vamos a hacer exactamente lo mismo. Nosotros vamos a llevarlo a que se escuadre aquí directamente con la parte alta del larguero. Podríamos haber decidido utilizarlo de tapa y ponerlo por encima. En este caso, por supuesto, tendría que tener más medida porque no podría ser la medida que tienen los otros, sino que habría que añadirle el espesor de cada uno de los largueros por cada lado. Vamos a ver ahora dónde colocaríamos el otro estante que va en el centro. Pues fíjate, esto es sencillo. Nosotros, en caso de que utilicemos solamente un estante, quiere decir que tenemos dos espacios, pues tenemos que dividir el larguero entre dos. Si tuviéramos más estantes, pues imagínate que con dos estantes nos crea tres espacios, uno, dos y tres. Dividimos entre tres. Hacemos de esa manera el cálculo. Ten en cuenta esto, que es importante que no dividimos entre el número de estantes, sino entre el número de espacios que quedan. Esto es un error muy normal a la hora de hacer los replanteos. En este caso, como no hay más que uno, es muy difícil equivocarse. Nuestro larguero es de 60. Luego vamos a marcar directamente a 30 la posición. Esta posición que he marcado aquí es la posición justo del eje central, donde va a ir el centro de la balda que voy a colocar. Voy a marcar solamente una y voy a utilizar la escuadra para llevarme la medida a las dos porque, como tengo que asegurarme siempre de que los dos largueros tengan la misma posición, lo que hago es asegurarme por la parte de abajo, con la ayuda de este tablero, de que quedan perfectamente alineadas. Y, una vez que están bien alineadas, voy a tirar la línea que me llegue de una a otra. Vamos a resolver dos cosas importantes con respecto al uso de las espigas. Primero, nosotros vamos a mecanizar siempre poniendo la parte larga de la espiga en el interior de las baldas y la parte corta la vamos a apoyar en el larguero. ¿Cuántas espigas vamos a utilizar? Pues nosotros lo normal para una distancia como ésta es que, con dos espigas que tengamos, es suficiente. Ya si empezamos a crecer y vamos dejando vanos ya de más de 20 centímetros, conviene añadiendo espigas, sobre todo, si vamos a tener cargas importantes en el uso de la estantería. Así que, lo que vamos a hacer ya, vamos a ir marcando a 5 centímetros directamente de un lado y, esto tiene 20, vamos a marcar aquí a 15. Estas son las posiciones de mis espigas. Segundo aspecto, ¿cuánto tengo que taladrar más o menos de profundidad en cada sitio? Lógicamente, si yo tengo que utilizar esta espiga introduciéndola en este larguero y este larguero, fíjate que estamos trabajando con tableros de 18 milímetros. Quiere decir que yo no debo profundizar más de 10 milímetros para no correr el riesgo de pasarme a la hora de taladrar. Porque, claro, yo tengo que añadirle siempre a la profundidad de mi broca la profundidad de la punta. Luego, siempre tengo que tener en cuenta que tengo que dejar un margen de seguridad suficiente. Pero sí que nos sirve también para resolver una duda que a veces tenemos a la hora de profundizar aquí. El agujero que nosotros hacemos para meter esta espiga suele hacerse más o menos a ojo. Conviene que, más o menos, el trabajo que yo haga siempre de profundización para meter la espiga, aunque yo no tengo aquí un problema de limitación porque yo podría ir muy muy para abajo, voy a dejar este pequeño margen siempre de maniobra pero voy a marcar aquí directamente con un poco de cinta aislante cuál va a ser la profundidad que le voy a dar. Así, para cuando estamos empezando, es bueno que no nos pasemos de largo a la hora de hacer los taladros. Vamos a hacer los taladros y, para hacer los taladros, este es el punto, vas a ver, apasionante del mundo de las espigas porque hoy día está resuelto concentradores que, más o menos, te dan la solución hecha y nos hemos olvidado de cómo se hace la parte artesana de esto. Fíjate. Nosotros, en principio, hemos dicho que vamos a marcar a 5 centímetros, con lo cual yo voy a tirar aquí la línea a 5 centímetros. Bien, ya tengo la posición de la espiga en la balda. Lo que tengo que ver ahora también es cómo la coloco centrada en el eje de la balda porque, si no elijo bien el eje, esto me puede quedar descentrado. Así que voy a buscar la posición exacta. Esta marca primera va a estar en el 9, esta marca segunda va a estar en el 270 y la tercera marca va a estar aquí, en el 45. Es decir, lo que hemos hecho ha sido ir desde los primeros 9 milímetros, sumar 18, 18 y así nos da el centro. Vamos a hacer lo mismo abajo. ¿Qué nos pasa, sin embargo, con esta medida? Fíjate que es muy difícil que nosotros, cuando estamos haciendo estas mediciones, queden exactas porque, si miramos despacio y medimos desde el otro lado, es muy normal que haya pequeñas desviaciones. Fíjate. Aquí, en la primera, no tenemos los 9 milímetros que queríamos. En realidad tenemos 7,5, apenas 8. Quiere decir que es muy difícil que nosotros seamos capaces de precisar con la calidad que tiene una máquina donde están los centros exactos de cada pieza. Esto, cuando te compras un mecanizado en una tienda que viene ya con las piezas en su sitio, hay una máquina que tiene medidores al milímetro. En nuestro caso, cuando hablamos de un tablero de 18, es de 18 pero por aquí arriba es de 18,5. Por ahí, un poquito más abajo, es de 17,5. Entonces, estas pequeñas oscilaciones que tiene a veces la madera, que no es una cosa exacta como si fuera una lámina de metal, nos dan estas diferencias. Pese a todo, no te preocupes porque ¿qué solución tomamos nosotros para estos pequeños problemas en la alineación que tenemos de las espigas? Porque, lógicamente, si yo me llevo los centradores y los coloco exactamente en una línea horizontal, si los centradores están un poco desplazados, lo que me va a generar es una desviación también de la altura de la tabla. ¿Cuál es el truco que yo utilizo para evitar este problema y para que, aunque mis centradores no queden exactos, quede bien alineada? Pues muy sencillo. Esta línea que yo tengo aquí, la traslado y, en vez de tomar la línea para el punto donde van a ir los centradores, le descuento la mitad del tablero y me la llevo 9 milímetros abajo. Esta nueva línea de 9 milímetros va a ser el punto donde yo traiga exactamente, ya no el centro, sino la parte de abajo donde asienta mi tabla. De esta manera, aunque mis marcadores estén bien o estén mal, a mí no me importa porque yo lo que traigo y ajusto visualmente es que mi tabla quede perfectamente equilibrada. Este pequeño trabajo de ajustar siempre la medida a la parte donde apoya la tabla es la que nos garantiza el éxito cuando colocamos las espigas aunque tengamos pequeñas desviaciones. Hacemos las marcas en el otro lado y ahora ya podemos ir taladrando. Asegúrate, para taladrar aquí, por supuesto, que estás perfectamente en línea con las baldas para no desviarte y poder romper el tablero. Colocamos con cuidado la punta en el lugar de la marca y vamos avanzando despacito con el taladro. Si ves que te cuesta un poco el avance, lo más sencillo es sacar para afuera la broca, dejar que vacíe un poco la viruta y vuelva a entrar con toda facilidad. Es importante el uso de guantes, no tanto porque hay astillas en esta zona como porque estás tocando continuamente la broca para colocarla bien y está caliente. Vamos a ir colocando ya las baldas y, por supuesto, como te decía, lo que vamos a hacer es colocar los centradores, los marcadores, en cada uno de los agujeros. Para hacer esta operación nos vamos a quitar los guantes porque es importante que tengamos buen tacto para recorrer con los dedos el encuentro de las tablas. Alínealo con cuidado tanto por abajo como por los laterales y, una vez que lo tengas, damos un par de golpecitos para que nos queden las marcas hechas. , yain, yain. Ahora lo que vamos a hacer, lógicamente, es dar la vuelta a nuestra balda e irnos a buscar el otro travesaño, siempre teniendo cuidado de que nos coincida la cara vista por donde debe. Voy a hacer aquí la marca. Para estar seguro de guardar las posiciones, esta es la marca baja 1, es decir, la parte de abajo de la primera pieza que se va a corresponder aquí con la posición de la tabla 1. Ahora, ya que tenemos todas las piezas con sus espigas colocadas, lo que vamos a hacer es montarlo. Lo vamos a montar primero, sencillamente, así, en seco, colocando cada uno de los ensambles en su sitio y, si nos coincide todo, procederemos a colar. Una vez que ya comprobamos que está todo en orden, vamos a desmontarlo y a encolar. No te preocupes ahora, que siempre está un poco torcido con movimiento, lógicamente, hasta que no encolemos, esto no va a quedar suficiente. Lo voy a hacer todo de manera firme. 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 Ves que, de las herramientas que en principio teníamos previstas, hemos tenido que llamar en nuestra ayuda al mazo de goma. Siempre que tenemos que golpear la madera, y esto nos ocurre con frecuencia al meter las espigas porque siempre a veces van un poquito inforzadas, hay que ayudarse, por supuesto, nunca con un martillo sino con una herramienta blanda para no marcar la madera. Ya ves que, con esto que hemos hecho aquí, la técnica que hemos utilizado de las espigas te va a servir para construir cualquier tipo de mueble que lleve este tipo de ensamblajes. Eso es muy sencillo. Tienes en nuestro canal otros tutoriales donde te explicamos ya cómo utilizar centradores, cómo utilizar, en definitiva, herramientas que hacen este trabajo mucho más sencillo. Pero, fíjate, desde el punto de vista del aprendizaje es muy importante este ejercicio que hemos hecho porque ves cómo tienes que conseguir precisión con la broca, tanto en la verticalidad como la profundidad y, en cuanto aquí te equivocas, inmediatamente te lo va a denunciar el mueble en forma de agujero o en forma de un mal ensamble. Es importante siempre este tipo de trabajos porque, si pasamos rápidamente a las herramientas que hacen demasiado sencillas las cosas, no vamos a adquirir el pulso que necesitamos para conseguir ser unos buenos bricocracks. Bueno, así que te toca ahora al menos un par de cosas. La primera, que vayas ejercitándote. La segunda, que nos des tu like y que te suscribas. Ya sabes, además, que los comentarios están para que nos hagas las preguntas y resuelvas las dudas que necesites. Y, en el caso de los que sois más expertos, están para que deis vuestros consejos y deis vuestras aportaciones que son siempre muy útiles a toda la comunidad de bricocracks. No te olvides también de que tenemos una campanita que, cuando la dejas conectada, te van a llegar todas las novedades que tengamos en el canal. Y, por supuesto, comparte este vídeo con todos tus amigos a los que les gusta el bricolaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!